Laura Zapata, que la están vinculando con el narcotráfico. No la invoques, hermano. No se nos vaya a aparecer esa bruja ahorita y me chaza a perder la fiesta. ¿La quieres sacar del país el presidente? No la conozco ni nunca la conocí. ¿La quieres sacar el presidente? Que la saque, hermano. Una vez que insultó a su hijo los malditos. Ya que la saquen, ya que la saquen. ¿En el caso? Ah, sí, bueno, pues contento de esta... No, la cámara acá, no. Y muy agradable. Oye, ¿qué opinas ahora de que le están echando un muertito, un accidentado a la señora... Pero sí, eso es responsable, ¿no? Incluso Camila llegó y dijo... Ya le pagó un comunicado. Sí, bueno, pues como debe ser, ¿no? Qué triste, qué triste que sucedan esos accidentes. Pero bueno, que se resuelva como gente civilizada. Oye, más triste que maneje borracha, ¿no? A mí no me consta que fuera borracha o que hubiera tomado o cualquier cosa de esas. ¿Qué traía aliento alcohólico? Bueno, pues sí, todos traemos de repente saliendo de una fiesta aliento alcohólico. Este, yo traigo mi... Yo compré en Radio Shack mi... De esos para... Para probar. Este, y cómo se llama. Y bueno, pues es una mujer, es una dama. Y si se tomó sus copitas de más, pues bueno, que responda nada más. Y yo creo que no pasó a mayores. No es nada que lamentar. Entonces, yo creo que... ¿A poco caído en el torito de ustedes, señorita? ¿Eh? Ya caído en el torito. Nunca he caído en el torito. Porque nunca me han agarrado, pero sí, sí he salido de la fiesta. ¿Pero se han manejado con unas copitas de más? Sí, sí he manejado con algunas copitas de más. Pero afortunadamente siempre he salido a controlar el alcohol. Bueno, Alfredo, en el caso de Andrea Legarrete, ¿esta posible demanda, sí procedió o no procedió? Pues nadie la vio. ¿No te ha notificado nada? No, en Televisa le dijeron mejor cállate la boquita porque no vamos a salir enlodados todos. Ella dijo que va a dar carpetazos ese tema, que para una guerra se... Pues sí, 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 pues es que no le conviene. Porque yo cuando no, cuando me conviene, yo sí me aviento el tiro. Ya saben que soy medio bélico. Pero ahora soy Alfie Love. Ya soy Alfredo Amor. Este 2020 seré Amor y Paz. Y ya voy a escribir cuentos para niños y todo ese rollo. Oye, y hablando de Amor, ¿vas a acompañar a tu hijo? ¿Te gustaría en algún momento hacer las paces con Laura? Nunca. Nunca. Alfredo, justamente habías comentado que este año... Sí, ya no me quiero, ya no voy a perder el tiempo. Ya me cansé de matarles el hambre a toda esta bola de personas, de malas personas. Entonces ya soy Alfie Love. Ok. ¿Crees que la señora ya llegó a un límite hasta meterse con el nieto del presidente? No, no, imagínate. Deja, déjame meterte con el nieto del presidente, meterte con un recién nacido. O sea, es un acto vil, bajo, vulgar, ruin. También meterte con un bebé es un acto deleznable. O sea, eso solo es de brujas. ¿Usted apoyaría que entonces sí la corrieran al país? Que la corran ya, sí, pero inmediatamente. Con estos vínculos que le están haciendo con el narcotráfico, ¿tú crees que sí te hacierto esto? Pues imagínate que, acuérdate que yo la vinculé con secuestradores, su autosecuestro, que nunca se aclaró y que todo quedó en sospechas, sospechas y sospechas. Así que yo tuve un amigo, comandante de la Federal de Seguridad, que me lo dijo a mí, esto huele a autosecuestro. Gracias, Alfredo. Gracias a ustedes. Uy, ya no van a preguntar más. Ya no van a preguntar. Oye, del libro de Maripaz Vangel, de Diana Golden, ahí viene ya, ahí viene ya, ya se presentó el amparo contra el supuesto gane de Diana Golden en un juzgado, donde un magistrado sin pruebas y sin absolutamente nada dijo que, pues sí, pero no me sentenció otra cosa más que a que se presentara esa sentencia en un programa de televisión. Oye, pero ya hacemos todo. ¿Y el libro de Maripaz? Ah, bueno, hombre, estoy, no sabes, me estoy muriendo de las ansias de verlo. ¿Lo vas a leer? Le voy a poner el prólogo y le voy a poner el epitafio. ¿Ya vas a leer? Y además, sí, ya no, ya lo estoy esperando. ¿Pedirá que se lo dedique? ¿Eh? ¿Quiere que se lo dedique? Sí, que me lo dedique a mí. Pues sí, va dedicado a mí, por supuesto. ¿No harías un libro, Alfredo, con tus versiones? ¿Harías un libro? Tengo tantas cosas que contar. ¿Tu verdad? ¿Sabes cómo empezaría mi libro? A ver. Me cae de madre que lo que les voy a contar sucedió. Así lo he pensado. ¿Anecdotario? No, no, anécdotario. ¿Sería de amor o de terror? ¿Sería de amor o de terror? De terror, amor, de pasión, lujuria, perversidad, sexo. De poemas, de altruismo. ¿La vas a incluir en algún capítulo a Laura? A todas. A la de Guadalajara, huilas, suripantas, andróginas furiosas, machorras, pelioneras, de todo voy a incluir. Ya no sean chismosos. Adiós, muchachos. Ya me voy a conducir el evento y a recibir mi premio. ¿Te arrepientes de alguno de tus romances? ¿Eh? ¿Te arrepientes de alguno de tus romances? No, no, no. Yo no me arrepiento de nada. No tengo la cabeza baja en nada. ¿A todas las mujeres? No, no, pues sí, sí, sí. Tengo un cassette de hace mucho tiempo que se llama Las que me amaron. De repente, por ejemplo, tenía una novia y me dejaba un recado y mi amor, te amo y no sé. Y luego ya cuando me zafaba, hijo de tu chinflada madre y bla, bla, bla. ¿Y lo tengo guardado? Lo voy a publicar en mis memorias. Lo voy a mandar al chacaleo. ¿Eh? ¿Como remix? ¿Como remix? Exacto. Bueno, los quiero, muchachos. A ustedes los hago y los adoro. ¿Nos regale la imagen? ¿Nos regale la imagen? Sí, les regale la imagen. Aquí hay sus micrófonos. Aquí hay una entrevista que está en Telecom TV. Sí, ¿o qué? Sí.